101 días. ¿De qué falta LOAN? ¿Certezas? Una. Que no está LOAN. ¿Pistas? Un montón. ¿Detenidos? Un montón. ¿Cuántos quedarán? Vaya a saber uno. ¿Va a haber nuevos detenidos? Sí, yo creo que la semana que viene va a haber nuevos detenidos. Creo que se cometió un error gravísimo ayer que fue el de el fiscal dar a conocer ante un requerimiento de uno de los letrados el 188, el artículo que donde ponen evidencia que hay personal de inteligencia metido ya en la causa. Es como mandar a espiar y tocar el timbre. Mandar a espiar y tocar el timbre. ¿Hay causas conexas? Sí. Bastantes. ¿Que están avanzando? Sí. Bastantes. ¿Que va a haber nombres que nos van a resonar y que muchos se van a sorprender seguramente? ¿Si pasa lo que se espera? Sí. Claro. Salud. Porque entra inteligencia a trabajar en la causa. Salud. Por correr a la gente que quizás de buena manera o de buena voluntad quieren meterse. Algunos por mala voluntad seguramente también. ¿Quién los mandaba? ¿Iban solos? ¿De dónde salía todo ese dinero? Hay muchas preguntas que entiendo que la semana que viene va a haber respuestas. Alguien ayer me dijo vos quédate tranquilo que si la jueza no entra por la puerta te va a entrar por la ventana. Pero va a entrar. Ahora bien. Declararon los policías. Se entiende se entiende que habrían entrado en varios falsos en falsos testimonios. Corre por cuerda seguramente se inicia una investigación se pedirá detención. No. No lo sabemos. Sí está la policía Noguera. Que no está claro todo. Báez que era el jefe de Maciel ¿se acuerdan? Maciel el comisario de 9 de julio pero arriba de él está Báez que era el jefe regional. Ese que cuando le dijeron del teléfono lo había perdido. En ese momento se me perdió. Se perdió el teléfono. Se perdió. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Muchas preguntas pocas respuestas. Está bien. Entiendo que se va a decretar el secreto de sumario nuevamente. y en este momento te digo que está bien. Vos me decís pero Nahuel ¿cuántos secretos de sumario? Bueno. Este bancalo. Este bancalo. Yo sé lo que tengo. Este bancalo. que si se hacen las cosas bien no se va a llegar yo creo a saber dónde está Loan. Por más triste que sea la familia yo entiendo a todo el mundo pero las cosas es con la verdad. ¿Sí? Es con las verdades. Yo no creo que se sepa. Ojalá me equivoque y y rápidamente vuelva ese nene a a a estar a salvo. Sí va a haber responsables. Lo que se llama daño colateral va a ser destruido no te quepa la menor duda. De los últimos nueve detenidos ¿se acuerdan quiénes son? Cañete, Cutaia, eh Colombo el marido de Cutaia el el americano Creo que se va a cambiar la carátula. Creo que se va a cambiar la carátula y ya no va a ser los delitos que se le imputaban y quizás sea otro más jodido todavía. Dijeron que que la semana que viene va a haber mucho ruido mucho y muchachos el que tenga que caer que caiga el que haya entorpecido el que haya de forma drede desviado ni hablar el que agarre un peso ni hablar lo dije el primer día lo voy a seguir manteniendo no me importa cargo puestos apellidos colores ni partidos políticos periodistas jueces no me interesan la verdad que es lo de menos yo creo que acá todos queremos que nos den la explicación de qué es lo que sucedió con LOAN te dice apareció la tirita ahí la pulcherita estaba la pulcherita chicos apareció hace rato y estaba la pericia ya hecha ¿saben lo que dice la pericia? bueno que no se va a poder determinar el ADN por escaso y por otros nombres técnicos que no se va a poder determinar de quién es ni quién la tuvo puesta ni qué pasó es decir afuera la prueba ah pero vamos a rastrillar la laguna ahora sí preparate porque vamos a la laguna la verdad creen que la gente es onza guarda guarda con hacer movimientos raros hay mucha gente mirando guarda con los movimientos raros y guarda con ir a ofrecer algo a alguien para que diga guaga guarda guarda también la doctora Chiribín pidió a la jueza federal varias cosas primero que no se le falte más al respeto que se se tenga por protegido el género que también quiere saber quién puede entrar Alexien ahora Fito te lo va a explicar bien que es la sería la página no sé cómo se llama que los abogados pueden entrar y ver qué es lo que va surgiendo de esta causa porque claro hay personas o abogados que salen en la tele y te dicen yo tengo el expediente y yo veo el expediente y leo el expediente y claro la respuesta de la jueza federal dijo los que están autorizados a estar en el expediente de fulano mengano sultano de la persona que se nombra nada tiene que ver con este expediente no puede entrar no puede leer no puede difundir y si así lo hiciera lo vamos a investigar dejó bien claro el tema de ella con la fundación Dupuy que nada tiene que ver que si la fundación la llama para colaborar de forma gratuita lo haría por la importancia que tiene la fundación en la lucha contra el maltrato infantil y me parece loable no me parece loable como se están moviendo muchos de estos personajes dentro de la causa dicen que declaró el americano o que va a declarar hay varios que están esperando esa declaración pero dejame que primero quiero presentar a mis compañeros que van a acompañarme en el piso David Mandato buenas tardes buenas tardes Nahue como estas bueno la verdad que un montón de gente un montón de personajes que aparecen nuevos pero la verdad que Loan todavía no sabemos absolutamente nada nada me llama poderosamente la atención que la realidad es que para mi se está desvirtuando toda la situación se está yendo para diferentes personas diferentes lugares y Loan nada y me parece que estamos fijándonos en otras cosas más que en el chiquito es mi humilde opinión está muy bien está muy bien que nos vemos en el chiquito 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 en el chiquito